Y no le pongo la salsa si quieres y ya está que... La salsa es así, mira, si tú se la echas por encima No, no, no puedo, porque me da así de... Ah, ok, te dejo, pues, si me puedes agarrar Que onda amigos de YouTube, sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí Maripili ya está poniendo orden en la cocina Y es que llegó a ser, este... Llegó a imponer que quería ella de comer Ya que Mariana estaba haciendo un bistec con papas Y le iba a poner una salsa Y le dijo Maripili que no, porque eso no lo podía comer ella Pero no pica, o sea, no tiene chile Nada, nada, nada Esto es un condimento Ven a ver Entonces fue Maripili hacia la cocina A decirles que ella no comía nada de picante Porque le da acidez Y que mejor a ella la apartara un poco de solamente bistec con papas Y ya si la salsa se la querían poner todos los demás que se la pusieran Pero que a ella si se la apartaran Ya que el chile o el picante le da acidez Además Mariana dijo que entonces ya le preguntaron a Natali Que podía comer o que le hacían de comer a ella Porque como sabemos ella tiene un problema de salud Que tiene que comer cosas especiales Y pues ahí vemos a Maripili diciendo Que efectivamente ella no debe de comer el picante Y yo me imagino Yo digo Mariana también tiene mucha mucha paciencia Porque cualquier otra persona Yo creo que ya lo hubiera dicho en la de sabes que Entonces esto es lo que hay Esto comes y punto se acabó Pero no, vaya que le gusta complacer a todos los famosos Y si hay alguien especial lo hace Hace su comida con todo gusto Y bueno sin más no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video